Hola, yo soy Nela y bueno en este video les tengo dos maquillajes sobre una nanita buena y una vampira Espero que les guste muchísimo y vean el video Bueno, voy a empezar tomando ese color y lo voy a aplicar por toda mi cuenca del ojo, así como lo están viendo Y luego voy a tomar una bonanza de color rosita palo y lo voy a colocar en mi cuenca difuminándolo súper súper bien Tipo haciendo un difuminado en tres o dos colores para que quede súper lindo Ahora voy a hacer lo mismo con el color de ese marrón, vamos a dar un poquito más de profundidad Bueno y ahora esta sombra blanquita la vamos a colocar abajo a nuestra ceja y en el lagrimal para dar un poquitín más de luz Y por último voy a colocar acá abajito para dar un poquito más también de luz el mismo color que pintamos anteriormente Y bueno ahora nos ponemos el rímel y nos pintamos los labios del color que quieran que represente un poquito más a la nena Yo me lo pinté de rosa pero justamente esa parte se me borró Y bueno ponemos un poquito en la colita para terminar el look de nenito bueno Como ven ese es el labio Y bueno simplemente para el maquillaje de vampiro vamos a tratar de hacer más moretones con esta pintura negra Por los ojos, ojeras y así ¡Gracias! 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 Sando con ellos se vería así Bueno chicos, este fue el video Espero que les haya gustado muchísimo Espero que les haya gustado mucho la transformación de un anito buena A un vampiro Una vampira, no sé Espero que les haya gustado mucho Si les gustan estos videos de Halloween Darle manita arriba Así yo me voy a dar cuenta que quieren más O comenten que ideas tienen de este Halloween Y que les gustaría verlas Así que no olviden suscribirse en el botón Si quise suscribirse de color rojo Aquí abajito Les dejo mis redes sociales también aquí abajito No olviden darle like Comentar Y les mando muchos besitos Chao